10 minutos para las 11 de la mañana Ernesto se va a ir a Paisandú por el fin de semana Que lindo viaje Me voy a Paisandú a cubrir el comienzo de la semana de la cerveza Ah, este fin de semana? Si, si, ahora, mañana No, pensé que te ibas el otro fin de semana No, no sé, capaz que sí Voy a hacer una... ¿Cuándo te vas? Mañana al mediodía Voy y quedo hasta el domingo Ah, por un ratito Vuelvo el lunes de madrugada O sea, salgo en el de la noche para acá Vuelvo de madrugada así Voy a tener una paliza Derecho para... Voy a trabajar, aunque no parezca Hace tiempo que no voy a ir a la semana de la cerveza Y pasan muchas cosas en la semana de la cerveza De hecho, van muchos montevianos a laburar para allá Ah, sí? Creo que Petinati monta su radio allá Incluso, y es el presentador de los últimos años Del festival de la cerveza en Paisandú y todo lo demás Como que vamos a muchos montevianos a sacarle el jugo A la naranja sanducera Y bueno, yo también quiero participar de las ganancias Estoy viendo acá que Trotsky Ben Garan va a estar en Paisandú Va a estar Trotsky Ben Garan La lista de artistas, si quiere, después la comentamos Es muy buena, muy interesante Pasan cosas muy interesantes Alejandro Rodríguez se va a quedar en Montevideo No, 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 me voy a ir toda la semana que viene a La Valleja ¿Cómo que? ¿Toda? ¿La semana que viene? Sí, por qué no Tengo ganas Ah, ah ¿No tengo derechos? Sí, sí No Venés, pero muy reducidos Diego Galino es integrante del staff de ventas de la agencia Planet Travel ¿Cómo estás Diego? Buen día Muchacho, buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien ¿Cuáles son los destinos que han elegido los uruguayos para esta semana santa de turismo? Y mirá, por excelencia los mejores destinos, el Caribe No andan con vueltas los uruguayos No andan con vueltas, la verdad Primero porque a los uruguayos les gusta el sol, viste Sí Te gusta el calor Con este verano además, malo acá Claro, hubo, hay mucho déficit de sol Hay mucho déficit de sol, sí Y los destinos te diría que son Punta Cana Sí Cuba, Habano y Varadero Sí Y... Playa del Carmen Ahí hay mucho paquete, ¿no? Mucho paquete ¿Todo armado, hotel, all inclusive? Se está gustando mucho el all inclusive Claro Por el tema de la familia, te cuidan los niños, seis restaurantes No haces nada No haces nada La gente cada vez más se está acostumbrando a eso Canilla libre Canilla libre, no llevas plata Entonces ya pagás todo acá, doce cuotas Y te olvidás del viaje Arreglás con Galino y después tenés todo incluido Arreglás con Galino y tenés todo incluido Exactamente Pasamos la factura acá del programa Y me decías Punta Cana en República Dominicana y si no Cuba Punta Cana en República Dominicana Otro día que haces Habana y Varadero en Cuba Que se pausa un par de días en Habana Para conocer un poco el casco de la ciudad Sí Y después Habana y Varadero que también son unas playas hermosas Claro Y después tenés algo de San Andrés y La Margarita Que ya es un poquito nivel más bajo Claro Y después tenés los VIP Que ya de repente eligen un Bahamas, un San Martín Ya son unas islas un poco más exclusivas ¿Y en general toda la semana? ¿Los paquetes son por toda la semana? Son de toda la semana y de repente dos o tres días más ¿Y cuánto se calcula más o menos del costo por persona? Y te vas a hablar entre dos mil, dos mil quinientos, dos mil seiscientos por persona ¿Con todo incluido? ¿Pasaje, hotel y comidas? Con todo incluido Diego, esta semana es más cara, ¿no? Claro Por la demanda que hay De todas maneras pasaje, hotel y comida una semana Aparte Si lo pones en la balanza termina siendo barato Y claro Diego, acá en esta zona no es temporada de cruceros Pero sí en la zona del Caribe ¿Hay algo de eso? ¿El uruguayo se interesa por los cruceros? Se está interesando muchísimo Vamos a ver que en los últimos años ha levantado pila Lo que pasa es que los cruceros han bajado muchísimo también Hay mucha oferta ¿Producto de qué? Y de que hay más Entonces al haber más marcas, digo, de cruceros Bajan los precios, ¿entendés? Sí Cuanto más oferta y demanda es mejor No son destinos elegidos en Europa, ¿no? Por lo escaso de las vacaciones, digamos, una semana Europa ahora no Europa más bien es para junio y julio Verano allá Claro Y el Caribe acá ahora también, como decías tú Se puede mezclar con dos o tres días de crucero Y con algún día o una pasada por Miami Dos o tres días para comprar Ahí es donde se arranca todo, ¿no? Claro, Miami o Panamá También puedes ir por uno Se ha puesto de moda Panamá como destino, ¿no? Se ha puesto de moda ¿Es más compras que turismo? Claro, hay una compañía que ya pasa por ahí Entonces la gente se queda Es muy linda la ciudad de Panamá Tienes la parte del canal para visitar Y también tenés para comprar Copa Airlines Copa Airlines, exacto No, la decía por si no podía decir No, está bien, claro Porque te ofrecen ahí un par de noches en Panamá Y ya haces un par de noches en Panamá Y ya me echás Viste que el uruguayo va Y le gusta venir con compras también Sí, claro Hiciste seis, siete días de playa Y a las uruguayas ni te cuento Ni te cuento Y Miami, la verdad que Con el tema de los aulas y todo eso También les interesa Claro Y por la misma tarifa Se debe saquearte dos días en Miami En un hotel Claro ¿Brasil? ¿Está muy caro? Brasil no es que esté caro Lo que pasa es que se vendía mucho Siempre para turismo Florianópolis Es un destino que el 60% de los uruguayos Que iba a Brasil y iba a Florianópolis Pero ya ahora en abril Florianópolis Por el tiempo no acompaña Vos en Brasil, en Florianópolis A esta altura, ahí en Santa Catarina Tenés 22, 23 grados No tenés más Sí, sí, ya no Entonces la gente va más al nordeste Claro Que también en Brasil y en el nordeste Tenés lindos complejos hoteleros Los brasileños también están poniendo Las cadenas también más del Caribe Como los Gran Palacio Y otros nombres de hoteles Están ahora en el nordeste Entonces tenés un All Inclusive A 4 o 5 horas de vuelo Que te baja el costo por el avión De repente el agua no tiene 35 grados Como en el Caribe Pero estás en un All Inclusive Y pagaste menos Claro ¿Argentina? ¿Buenos Aires? Poca cosa Sí Poca cosa Poca cosa porque ya viste Ya fue el boom Hubo mucho boom en 2013 Hubo mucho boom Subió un poco también Ya no es lo mismo Claro Y no vale la pena mucho ahora No está barato el aéreo Porque digo En realidad no hay mucha competencia Vuela solo a líneas argentinas Entonces te cobra lo que quiere un pasaje Entonces no Como que ya no está comiendo mucho Claro ¿Ustedes hacen esos paquetes de estudiantes Quinceañeras, etcétera también? Lo hacemos nosotros Sí señor ¿Y? ¿Esta época? No Es en septiembre y julio Ah, septiembre y julio Septiembre y julio Ahora, ahora no hay quinceañeras Ahora es más bien Familias Familias, claro Y el uruguayo, digo, viaja mucho en turismo porque Por lo general es cuando Tiene las vacaciones, viste Claro, claro, claro Eh, Diego ¿Cómo va la venta para el Mundial? ¿Cómo se está moviendo? La venta de la Mundial se está moviendo bien O sea, el que tiene la entrada Ya compró Después los paquetes Este, sin entrada No se ha vendido mucha cosa Porque ese no es un tema menor, viste Claro, claro Nosotros sin entrada no Las agencias todavía no han accedido a tener entradas Entonces vos le explicas a la gente Mirá, te armo el paquete Las tres ciudades Tenés hotel, tenés todos los traslados Pero no te puede incluir la entrada Entonces es opcional ¿Por qué decís todavía no han accedido a tener entradas? Porque está complejo el tema ¿Pero van a tener más adelante o difícil? Y viste que vamos a tener Vamos a tener y no hemos tenido Ajá Por un tema de que yo te expliqué la otra vez Digo, Brasil no ha dado mucha entrada Como que el Mundial lo hizo para él Lo hicieron para ellos Exacto Bueno, hay que tener en cuenta que El país donde más entradas se han vendido Ha sido Estados Unidos Y el segundo, Brasil mismo, ¿no? Exacto ¿Puede ser que crezca una suerte de turismo alternativo A través de esos sitios web Por ejemplo, del Club de la Hospitalidad De Couchsurfing o de Airbnb Como para poder, no sé, superar la oferta De lo que es el sector tradicional hotelero? No, no ¿No lo ven por ahí? No lo vemos por ahí Por lo menos por ahí no es competencia para nada Bien No, no está caminando mucho eso Bien A la gente todavía le gusta, viste, tener el... El agente de viaje Estar respaldada por el agente de viaje Claro, claro, claro Diego, gracias Te mandamos un abrazo Un abrazo a ustedes y siempre las ordenen Muchas gracias Que haces bien, muchachos Diego Galino, de Planet Travel